Esta marcha de los cuatro suyos se inicia esta noche. El camino a rescate pronto de un nuevo amanecer democrático. ¿Conoces el caso de la marcha de los cuatro suyos? En 1996 Alberto Fujimori inició maniobras ilegales para presentarse por tercera vez como candidato luego de promulgar la ley de interpretación auténtica de la constitución en la que se facultaba a sí mismo para presentarse por tercera vez consecutiva a la presidencia de la república pese a que la constitución recientemente promulgada no lo permitía. Las elecciones del 2000, los diversos sondeos a boca de urna y los flashes electorales anunciaron al candidato Alejandro Toledo como vencedor por un margen del 10% contra su contrincante. Pero, horas más tarde, en resultados oficiales, Fujimori salió victorioso. Ante ello, Alejandro Toledo desistió de participar en la segunda vuelta electoral. En la segunda vuelta, Fujimori resultó victorioso. Pese a ello, la Organización de los Estados Americanos no lo reconoció como presidente y diversos mandatarios latinoamericanos no asistieron a la juramentación. ¡Se va el chino para la revolución! Tras el triunfo forzado que obtuvo el gobierno en las elecciones con un solo candidato, Toledo propuso una marcha nacional de los cuatro suyos. La marcha tuvo como punto central el día 28 de julio, que coincidió con la juramentación de Fujimori como presidente por tercera vez consecutiva. Ese día se desataron diversas movilizaciones populares a lo largo del país. En medio de las protestas, la sede del Banco de la Nación fue incendiada como consecuencia de una explosión que fue provocada desde el interior y que además ocasionó la muerte de seis guardias de seguridad. La marcha se prolongó durante toda la noche del 28 de julio, hasta la medianoche del 29. A pesar de todo, la marcha pasó a ser el gran símbolo de la resistencia a la presidencia de Alberto Fujimori. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!